¿Qué significa la historia de su propia vida? Todo lo que hace uno en cada día tiene un significado muy importante, muy personal. Porque uno va escribiendo la historia de su propia vida. Cada día es un día que canjeamos con la gracia de Dios que nos permite para hacer una historia de nuestra vida. En esta historia siempre recuerden, tenemos que cuidar, desarrollar, disfrutar la vida. Para cuidar, desarrollar, disfrutar, tienes que tener una conciencia muy sana de ti mismo. Cuidarte de alguna forma, ¿no? Esta historia sea algo que te da la felicidad. Por eso es importante ser responsable por tus compromisos, por tus entregas. La exigencia de la vida es una de las cosas muy importantes. Es responder a la exigencia. No sea irresponsable, inconsciente, el día que te toca para hacer tu propia historia. Si uno no cumple, ¿qué pasa? Un día fracasado. Que nunca puede volver a recuperar. Es verdad. Como un día pierde, dos días pierde sin hacer nada, sin responder. Dos días perdidos en tu vida. Otro lado también, dele tiempo en esta historia personal para construir también lo físico, lo espiritual y mental de tu vida. Es muy importante. Porque a veces, fíjese, ¿no? Nosotros hacemos nuestra historia, pero destruyendo a esa persona. ¿Por qué digo eso? Por ahí no va al médico, nunca hace un chequeo, nunca revisa cómo está su salud, nunca fija cómo está comiendo, durmiendo. Y a veces, uno dice, ¿no? Por muchas razones. No va a dentista, nunca arregla sus dientes, ¿no? Un montón de cosas, detalles. Los pies, pequeñas cosas. También toma como una parte de cuidado personal de nuestra historia. Por ejemplo, trabajar exageradamente. Por ahí pasa nosotros, ¿no? Hacemos una historia para ser millonarios. Pero no se olvide, aunque poseemos todo lo que tienen en el mundo, como dice Jesús, ¿no? No nos sirve por nada si no tiene la vida. Por eso, cada día es una bendición de Dios para hacer nuestra vida. Cuidémonos, escribimos nuestra historia sana, feliz, abundante, para que podamos tener los más hermosos recuerdos de convivir, compartir la vida. Eso también es importante, ¿no? Cómo nosotros compartimos con los demás, cómo nosotros compartimos nuestro amor, cómo integramos con la familia, con los demás. Todos son cosas importantes, pero tomamos a la conciencia todos los días, ¿no? Esos puntos importantes de salud, la integración, paz, la felicidad. Trato entre unos a otros, sobre todo. Decir que somos capaces de disfrutar cada día, terminar cada día con paz y felicidad. Es la hermosa historia que tenemos que hacer, ¿no? Por eso, no sea inconsciente. Veinticuatro horas que Dios te regala para hacer tu propia historia, ¿no? Pero cuidando todo este detalle, no descuides, porque el momento que te descuida, está escribiendo una hermosa historia, sin darse cuenta, fracasa la historia o quedas sin sentir tu historia, ¿eh? Cuando no tienes más capacidad de disfrutar la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Haga así tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danoslo hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, liberarnos del mal. Amén. Comemos, bebemos, disfrutamos, vivimos la vida, ¿eh? De verdad. La vida tiene una sola vez. Si vivís bien, ganaste la lotería más grande, la abundancia de la vida. Si no vivís mal, perdemos todo, sin sentido de la vida. Dios nos ayuda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.